¡Veneno! Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Una Noche con Veneno. Y la batalla gobierno, Joviel Acevedo, gracias al Congreso, terminó. La aprobación de 1.500 millones de quetzales más. Ya veremos qué pasa con los alumnos. La vicepresidenta sale nuevamente y públicamente después del escenario que surgió allá en el informe presidencial. Y de último, la caravana del zorro, ¿quién era el primero en salir? El presidente de la República. Empecemos con las noticias. Y la primera noticia, y aunque usted no lo crea, Joviel Acevedo siempre sale cuando de plano a alguien le conviene. ¿Quién ganó en la batalla? Si el gobierno, si Joviel Acevedo, si se pusieron de acuerdo como usted quiera, los perjudicados son los niños, hasta el día de hoy presionaron al Congreso de la República, se da la ampliación de 1.500 millones de quetzales, como dicen algunos diputados, ¿de dónde va a salir el dinero? Saber de la bolsa de todos los guatemaltecos. Y hoy todavía algunas escuelas permanecen cerradas. Felicitaciones. La segunda noticia, se llevaron a cabo elecciones en El Salvador y Costa Rica. Y el Chapín dice, ¿de qué nos sirve darle seguimiento a estas elecciones? Por el tema de la Unión Centroamericana y muchísimos aspectos, además, de decirle que hasta el domingo por la noche se decidía si había una segunda vuelta más que todo en El Salvador. En Costa Rica era un hecho. Esperaremos la segunda vuelta de ambos países para ver cuál es el panorama político de nuestros hermanos países. La tercera noticia, démosle seguimiento. Se recuerda usted que un candidato a la presidencia publicó un libro, que unos alumnos habían captado que efectivamente en él mismo había plagio, pues déjeme contarles, se hizo una reedición. Y ahora está nuevamente en las tiendas.